¡Ha llegado la hora! ¡Ha llegado el momento! ¡Aquí comienza la entrevista de tu grupo favorito! ¡Transmitiendo desde Chihuahua! ¡En Pasotecas, California y Kansas! ¡Ellos son los primos! ¡Y están aquí! ¡Estilo Chihuahua! ¡Hola, muy buenas noches! Soy Chenet, transmitiendo desde Chihuahua y bueno, pues ustedes están escuchando Chihuahua y bueno, pues que te cita aquí, ya tenemos aquí a los alcones del Bajío y antes de presentarles a ellos, pues vamos a presentar aquí a las primas que también nos están acompañando, así que primas, vengan a presentarse. Bueno, claro que sí, aquí es Ana desde Denver, Colorado y muchas gracias por estar escuchando, Chihuahua, está ahí por Chumín y Nobex, ahí nada más díganle a toda su gente, amigos, perros de todo, que le digan que puedan escucharnos por Nobex y Nobex y Nobex y los sigo al radio, por favor. ¡Gracias! ¡Primanani! Buenas noches, yo soy Nani desde Anilanto, Karim, todos días, saludos a todos los que están escuchando. Bueno, pues por ahí también tenemos a la prima Liz del Paso, de si hacemos por ahí quedo dormida, pero bueno, pues ahorita va a estar ella también aquí participando en lo que es con los saludos o ya saben si quieren pedir alguna canción de este grupo o conocerlos más, preguntarle cosas, pues bueno, ahí estamos en Facebook que ustedes nos pueden hacer las preguntas y nosotros las pasamos ahí a ellos. Y bueno, pues por aquí ya tenemos a los halcones del Bajío, vamos a ponerlos a ellos para que se presenten aquí con su raza, así que muchachos, presentes ahí, cada quien diga su nombre, este, de qué parte son ustedes y también cuál es el instrumento que tocan. Hola, mi nombre es Luis Ángel Olatorre y toco acordeón y primera voz del grupo, saludando a toda la gente que nos vea bien internet, estrictiva. Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Benjamín Olatorre, vocalista del grupo y ojalá fuese que les guste nuestra música y nos apoyen al cien por ciento. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy vocalista, primera voz del Cone del Bajío y pues esperando y pues nos sigan aquí por esta estación estilo Chihuahua, aquí estamos y esperamos a su apoyo. Buenas noches, mi nombre es Hugo Sánchez, soy bueno, sextero del grupo y me pido a toda la gente que esté escuchándonos que nos sigan apoyando, a los que no nos conocen, que gracias a los medios por darnos la oportunidad. Hola, mi nombre es Osterona La Torre, bajista y segunda voz del grupo, saludos aquí de parte de la grupo. Aquí sí, bueno, pues ellos son los halcones del Bajío y bueno, pues ellos nos traen un nuevo material que se llama Renovando la Historia, es una nueva agrupación, a ver si ya no sé en qué parte radican ustedes. Aquí estamos en la ciudad de Oaxaca, California, por aquí para, estamos puestos y dispuestos a estar ahí con ustedes en cualquier lugar y estamos aquí en la bella ciudad de Oaxaca, California. Así es, bueno, pues este es un nuevo material, es un bechito, está recién sacadito, ¿verdad muchachos? Sí, ahorita tiene más o menos que salió por quince días cuando ahora ya al público a la venta y por ahí estamos puestos y ojalá y les dejamos todo el apoyo de todo. El público en especial. Así es, y bueno, pues este, coméntenos un poquito de ustedes, ¿cuánto tiempo tienen ustedes en lo que es la música así como Halcones del Bajío? ¿Cómo que no tenemos desde 1995 por ahí que iniciamos el grupo y pues le pusimos Halcones del Bajío? Pues porque somos del Bajío y Guanajuato, somos por allá presidentes de Guanajuato, México, por ahí, saludando a todas las razas por ahí que nos acompañe de Guanajuato, Michoacán, México y toda la ciudad en Vila de México. Bueno, ¿y cómo es que ustedes fueron que comenzaron, o sea, ahí sí conocían en California o desde acá en México y lo formaron en México y fueron para allá, o cómo es, ¿cuál es la historia de este? ¿Cuál es? A ver, nos cuéntenos un poquito. No, más que nada, aquí nos formamos, aquí en la Vida de Catero. Aquí nos formamos en 1995, que es la ciudad de Auburn, California, y pues estamos bien orgullosos, ya que yo soy el papá de todos los muchachones, por ahí sé que salgo más viejito por ahí en la foto, pero todos son mis hijos, les comento por ahí. ¿Hay cuenta que los clientes a todos ustedes? Ajá, sí, así es. Bueno, y los alcoholes del Patio, ¿qué es lo que traen en este nuevo material? Coméntenos un poquito lo que es este nuevo disco, ¿qué es lo que le ofrece a la gente? Bueno. ¿Qué es lo que nos ofrece en este nuevo disco que acaban de sacar de ustedes? Sí, pues tenemos variados, variados, tenemos la canción de ayer, es la que estamos lanzando más que nada al aire, a las vías de internet y Facebook, y pues más que nada tenemos variados de todos, cumbias, corridos, ¿verdad? Y pues más que nada a lo que la gente le gusta, ¿verdad? Bueno, pues mira nada más, y uno pues también coméntenos ya, bueno, pues ustedes son hermanos, él, su papá, ¿cómo es que se llevan entre ustedes? ¿Ahí sí se acoplan o de repente se tienen incluso sus peleas? Pues sí, sí, sí nos llevamos, pero todo llega a su límite, este, aquí es, bueno, somos tres hermanos, mi papá, y este, son dos primos y está un amigo que acaba de entrar al grupo, pero este, o sea, todo, todo nos llevamos chido y este, puro para adelante. ¿Cuál es el objetivo de los halcones? ¿Mandre? ¿Cuál es tu objetivo? Pues nada, el objetivo es llegar a, pues ojalá que nos den licencia y con el apoyo de ustedes y de todo el público que nos den la oportunidad de llegar a todos los corazones de todos ustedes y estar francamente metidos en lo que es la música, porque es lo que nos de corazón nos nace. Pues bien, nada más, y bueno, pues este, así de, este, para ir ahorita a lo que es un corte con una rolita de ustedes, yo ahorita pues saber lo que es, ya preguntarles un poquito más, más de lo que son ustedes, ¿con cuál gancher nos recomienda para irnos? Bueno, la, la, la que más nos ha pedido el público es que la que más estamos por ahí solicitados, es esa que dice, ¿quién te dio permiso? Y nada más esta, esta rolita, bueno, pues este, ya apenas en este día la escuché yo aquí con ustedes, y fíjese que está muy buen día la ratita, y bueno, pues hay que apoyar esta nueva rola, este nuevo disco, este nuevo grupo, que bueno, pues se escucha muy bien, así que bueno, pues vamos a dejarles esta canción que se llama ¿Quién te dio permiso? al estilo de los halcones del vacío, vamos en un momento regresamos, la gente que ahí se está reportando en Facebook, este, ahorita vamos a darles un saludito, recuerden que si gustan hacerle alguna pregunta, algo a los halcones, bueno, pues aquí nosotros le pasaremos la pregunta, déjenme decirle que por aquí están, este, bueno, pues los dos de los que son, son cuatro conversaciones, y bueno, pues aquí el papá de los pollitos también, ¿verdad? Así que bueno, pues ahí, ratita, otra setenta, vayan y busquen a los halcones del vacío ahí en Facebook, a sus amigos, conézcanlos más, apóyenlos, y bueno, pues también ahí busquen su música en YouTube para que lo vayan conociendo un poquito más, y bueno, pues ahorita nos vamos a ir con esta rolita que se llama ¿Quién te dio permiso? de los halcones, como les comento, así que vamos a ver esta rola y regresamos, les recuerdo que están escuchando la mejor radio norteña PIA e internet, estilo Shiva. Bueno, pues vamos a continuar aquí con más música de los halcones del bajío, este, a la gente que apenas va entrando, bueno, pues les recuerdo que aquí estamos en una pequeña entrevista aquí con ellos, ya que ellos nos andan presentando su nuevo material que se llama Renovando la Historia, que déjenme contarles que bueno, de las canciones que aquí ya hemos escuchado, bueno, de las que ya tenemos escuchadas, se escucha muy bueno, así que hay que apoyar este grupo, grupo que trae su disco nuevo, y bueno, pues ahí para continuar con las, con las preguntas, y bueno, no sé si por ahí Nani o Tiana tengan saludos para pasarlos de una vez, o ustedes, no sé si los que quieran mandarles saludos a alguien. Sí, que nos pidieron unos saludos, este, queremos mandarles saludos a, a Dani Hernández de las Vegas, Nevada, a, a Juan, a, a Filemón López, que, que son de aquí de Oxfam y para Nani, que es una muy buena amiga, y, y también quería mandarle un saludo a mi amigo Jesús Carrillo, a ir desde Los Ángeles para ver, y este, es todo. Bueno, pues ahí están los saludos, y bueno, primas, ¿ustedes tienen ahí ya los saludos listos? Yo tengo un saludo a Martín Juárez, de Los Pescadores, que dice que traen muy buena música a los muchachos de Arcones, y que les manda muchos saludos. También al primo Roberto, y a toda la gente que nos está escuchando ahí por los apps, que son TuneIn y Nopik, y también por la gente que está ahí en el, en la página oficial de Estudio Chihuahua, que viene siendo a Daniel, al primo Daniel, a Angie, y al centenario Isaac Noseño. Gracias, gracias. Gracias, gracias por todos los saludos que nos están mandando, que los agradecamos de antemano, de parte de toda la participación, y pues esperemos seguir grabando más, más grabaciones, ya que vienen por ahí, más grabaciones próximamente, y pues esperamos estar en contacto con todos ustedes. Así es, y bueno, pues este, ahí vamos a seguirle con las preguntas, muchos, para que, bueno, pues la gente que nos está escuchando, sepan un poquito más de ustedes. ¿Listos? A seguir. ¿Listos? ¿Listos? Ahí para que nos contesten ustedes, bueno, pues ya sabemos que ya tienen bastante tiempo en la música, pero bueno, este, también díganos por qué es que le pusieron halcones, halcones del bajío, ¿a qué se debe este nombre? Más que nada, porque nos gusta volar bastante alto, y quisiéramos llegarle a las alturas más grandes que querían nos den licencia, más que nada, y pedirle a Dios, y a todo el público, y a toda, a toda la gente que nos apoya, para que así, así tengamos, pues ese privilegio, ojalá, de volar alto, igual que los salcones del bajío. Nada más, y bueno, ¿qué es lo que ustedes disfrutan más, más de andar en la música? ¿Por qué es que les gusta andar en la música a ustedes? Más que nada, porque nos nace de corazón, y nos nace tocarles a todos, a todo el público, y más que nada, los chavos, donde morritos empezaron por allá a tocar, nos empezamos a decir a la música, y se fueron agarrando, y todo se fue dando con el tiempo, y bendito a Dios que ahorita nos sintemos en un nivel completamente satisfechos y contentos de estar en este nivel. Bien, nada más, y bueno, este, también hay para que nos platique de cada uno de los integrantes, a ver quién es el más platicador, el más chismoso, el más coqueto, si son conteros, catados, cruciados, a ver, un poquito de lo que son ustedes, ya su personalidad de cada uno, a ver. No, más que nada, yo como papá de ellos, pues les puedo asegurar que son unos chavos bien, pues bien abiertos, bien al cien por ciento por ahí, están dispuestos por ahí, echar por ahí este recreo por ahí con toda la raza, ya que, pues son muy alegres, son muy contentos todos, y nos lo llevamos de la manera más linda en esta vida, ya que, gracias a Dios, estamos ahí abiertos para todo el público en todas las, en todos los aspectos que en esta vida. Bueno, pues ahí, sin contarlos, de verdad, pero sus hijos y los otros integrantes son solteros y son casados, porque, pues aquí las muchachas no lo vienen nomás por eso, para escuchar, ay, quién es el solterito. Ay, pues si están ahí, aquí están, 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 solteros, solteros. Andrés, ahorita les pegan, ¿eh, muchachos? No, pues ahí estamos chavos donde están chavos, y ahí estamos chavos de mucha gana. Así es, y bueno, pues, este, le recuerdo a esa gente que aún no conoce a este grupo que se llama Los Halcones del Vacío, búsquenlos en Facebook, hagan sus amigos, y bueno, pues ahí cualquier cosita, pues ahí van a estar ellos para contestar sus preguntas, ¿verdad, muchachos? Sí, y también, para toda la gente que nos quiera comprar el disco en iTunes, o nos van a mandar un mensaje en Facebook, y también se lo mandamos, como, como sea, este, lo podemos hacer, que les deje a ustedes. Así es, este, ahí, busquen la música de Los Halcones, y también, o sea, vienen qué, qué partes van a estar para este fin de semana, a ver, cuéntenos un poquito de sus eventos, vamos a saber, ¿qué últimamente dónde andarán? A dónde, últimamente este fin de semana, este, vamos a estar aquí local, aquí en Oxnard, vamos a estar local, y, y, es el sábado, este sábado vamos a estar en una fiesta privada, y el domingo vamos a estar en, en un salón, en la, se llama Rubik Night Club, aquí en, aquí en Oxnard, California. Ahí para toda la racita de California, que se vaya alistando para que se vaya a bailar ahí con los halcones, y bueno, pues que les convence, es que los escucharon aquí en Estilo Chivo, es verdad, muchos, y ahí para que se tomen fotos con ustedes. Claro que sí, sí, 100%, este, a toda esta gente, a esta gente, este, le vamos a recomendar mucho esta, esta estación, porque, pues, nos identifica mucho esta clase de música, y, pues, se la, vamos a recomendar a toda, a toda la gente, a toda la gente, a todos nuestros fans, gracias, y, pues, este, vamos a seguir adelante. Así es, no, pues, acá es de muchas ganas, y bueno, pues, muchos, a ver si nos pueden pasar ahí un número para contrataciones. Sí, este, pues, donde nos pueden contratar, pues, ya, ya, ya está en el internet, en Facebook, o los números son 805-616-1631, o el 805-415-8956, para, si no, pues, en Facebook también nos pueden localizar. Así es, y bueno, pues, este, por ahí, la racita empieza a preguntar que, para qué, para cuánto va la salida ya rumbo para Las Vegas, por ahí tenemos a Dani Hernández, que dice, ¿cuánto vienen a Las Vegas, Nevada? Sí, es que, fíjese de que, que estamos, estamos agarrando una, una fecha para, para Las Vegas, y, ojalá que pronto, en este año, nos echémos una vuelta para allá, para, pues, hay, hay, hay varias gentes que, que nos, que nos piden para allá, y, y, la verdad que, sí nos gustaría ir a, a complacerle a todos ellos. Sí, sí, bueno, también, este, la, bueno, pues, una de las preguntas, ustedes, además de estar ahí en California, para qué otros estados han salido ustedes a, a tocar, ¿qué es lo más lejos que han ido a tocar ustedes? Pues, la verdad, hemos ido, como a, a Hydeo, hemos ido, para Nevada, para Arizona, y hemos tocado en, en, en México, en Guanajuato, hemos ido a, a Michoacán, a Jalisco, y este, este año vamos a ir para, para, para el Estado de México, tenemos, una, una, una fecha para allá, y, por cierto, un saludo para toda la gente, pues, que nos apoya de, de, del Estado de México, del DF, y, por ahí vamos a estar este año, pero, queremos, pues, este, más que nada, ir a, a, a diferentes estados, a lanzar nuestro, nuestras, nuestras canciones, nuestro material, más que nada, y, y, pues, para complacer a, a todos ustedes, y a darnos, a conocer más que nada. Así es, y bueno, este, a ver, Teney, para que, nos platiquen, un poquito, también de, la gente, puede acercarse con mucha confianza, con ustedes, a tomarse la foto, a pedirle la rolita. Sí, sí, este, sí, 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 no. Sí, son accesibles. Por ahí tenemos al centenario Sax Norteño que nos dicen A ver si nos pueden cantar así a la pera La canción de Llorará Sí, ahorita Ahorita se la vamos a echar Y ahí le va ahorita Ahí le va Ahí los esperan en el DF Ahorita de voladita Aquí se nos tocamos ya Que tenemos aquí los instrumentos Caic en la mano Ahí le va Ahí va Ahí va Y en verdad Ahí le va Ahí le va Ahí le va Y ahí quedó Así es Y una pues, a ver, por aquí ya tenemos Unos saluditos, dice A ver, déjeme leerlos Por ahí tenemos A Malena de León que dice Hola, saluditos para Estrella y su comadre Magda San Antonio, con cualquier canción Todas están muy fregonas De ahí de los halcones, nos dice Malena Hoy tenemos a Desmadroso Álvarez Dice, hola Buenas, voy a mandar saludos para el Chapo y para el Rojo de parte de Desmadrosos Y arriba, Guanajuato Bueno, pues ahí está el turno Por ahí nos dicen Que como que se escuchó Se escuchó Muy distorsionado Por lo que nos tocó la guitarra O el bajo A ver si nos pueden cantar Así solamente a pura capilla Sin la guitarra, muchachos Ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Una canción La de ayer Para una canción Que nos Una canción Que nos está funcionando Muy bien Y dice Ayer Las canciones Tenían alegres notas Pero hoy Tus ojos solo son Ventanas rosas Como quisiera devolver el tiempo Recuperar aquellas noches de placer Como quisiera libertar Roberto Y congelar este mundo en el ayer Ahí está Son los halcones Aquí en vivo En Estilos Iguas Y bueno pues Vamos a dejarles ahí Una canción Que bueno pues Es la que estaba pidiendo Ahorita vamos a dejarles Esta canción Que se llama Llorarás Aquí de los halcones Si gustan hacerles alguna pregunta A estos muchachones Lo que sea Este Háganlos ahí En Facebook Describirlos Nosotros aquí Les pasamos sus preguntas Y bueno pues Si tienen alguna canción Que está ahí por ellos Pues también Ahorita les vamos a pedir Que nos canten la canción De quien te dio permiso Así que Rafita Póngase muy atenta Por ahí vamos a seguir Escuchando a los muchachos De halcones del Bajío Y bueno pues Les recuerdo Que están escuchando La mejor radio De Norteña Vía internet Es los chihuas Listo Salimos del aire Muchachos Oiga muchachos En caso de que Ahorita me esté pasando Preguntarles algo Que ustedes consideren Que es importante Pues Líganlo Y recuerden Que Que el tiempo Que está Ustedes aquí al aire Pues es su tiempo Y nosotros Nosotros estamos Aquí nada más No, no, no Todo está bien Lo que ustedes necesiten De nosotros Nosotros estamos Para complacer a ustedes Y a todo el público Estamos de regreso En la entrevista Con tu grupo favorito Con los primos Solamente así Estilo Estilo Chihuahua Vamos a seguir Vamos a seguir aquí Con más música Le recuerdo La gentecita Tenemos a los Salcones del Bajío Y bueno Pues aquí ya tenemos La gente Bueno pues que nos sigue Preguntando Que para cuánto Andarán allá En Durango Los Salcones Por ahí nos dice Víctor Reyes Ahí Allí Quiéramos De ver El tiempo Y Y que nos den Una invitada Para allá Y Mi nombre Con mucho gusto Y mucho cariño Vamos por ahí Para Durango Como que no estamos Puestos por ahí Para ir Para Durango Para cualquier lugar Pues ahí también Tenemos El saludo Para toda la gente Que nos está Escuchando A todos los que son Norteñotes De corazón Que les gusta Bueno pues la música De sax Y acordeón Que bueno pues Lo que es esta música Es muy reconocida Y bueno pues A mucha gente Le gusta Y bueno pues A verlo También ustedes Salcones Coméntenos Por qué Es que ustedes Bueno pues Apoyan a lo que es La música norteña Porque es que les gusta Lo que es el acordeón Y el sax también No pues No es que nada Nos gusta Porque Casi nacimos Entre ese tipo De música Y Estamos Este Muy Muy contentos De que nosotros Somos Unos agrupaciones Grandes Que Por ejemplo Rineros Este Fermavera Y pues Hay muchas Agrupaciones Que por ahí Nos invirtieron A ese tipo De música Y pues no sé Estamos Completamente Contentos Felices De tocarla Y de tocarla Por ahí Para todo el público Y Y bueno pues Este También Otra Otra Pregunta Para Bueno pues Para todos Ustedes Que nos digan A ver Cómo es que Ustedes Se les mencionan Las canciones Que vinieron En este nuevo disco De De quién son Son les dices Por ustedes O tienen A gente Que los apoya A ver Cómo es que Ustedes Escogieron las canciones Para este disco No que nada Hay algunas canciones Por allá Inéditas Por ahí Para Que nosotros Compusimos Y hay otras Que nos gustaron Pues para hacerlas Por ahí Con eso Son canciones En otro estilo Y nosotros Tratamos De hacerlas A nuestro estilo Y pienso Que nos Hicimos Algún estilo Un poquito Diferente Y es Hasta ahorita Es lo que hemos Podido trabajar Pero Estamos contentos Con el apoyo De la gente Que pienso Que sí Hicimos unos Materiales Y más que nada Pues sigo Profesionando Ahí poquito A poco Ya en el Siguiente Yo pienso Que sale Un poco Mejor Y bueno Pues por ahí También Este Tenemos A Que nos Dice Ancones Y bueno También tenemos Ahí el Saludo Para Ángel Desde Miami Florida También Allí Tenemos Al Puro Sac Que acaba De entrar También Aquí Es el Chat Y bueno Hay gente Que está Recordando Pues a Luces Hay Para ellos Y muchachos Bueno Pues comentenos Ustedes Cuando ustedes Subieron O sea A un Escenario Que es Lo que Hacen Ustedes Primero Antes De subir Pues Primero Primero Dale Gracias A Dios Y Pues Miren Más Que no Hacer Un Más Ves Y Andarnos Bien Con Todo Y Pues Dale Todo 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 A ver Por ahí Nos piden A ver Si nos pueden Atar Un pedacito De la canción Quien te dio Permiso Aquí también A por Acapella Nada Más Adiós Imp到 nos Vamos A tocar Acá Ató A Ver Que no Te Mio Permiso Marcar благо De Olgar Marcar Con Flor Ál Mar Tac Hol Unto Yo Par Volar Que no Te Mio Permiso O Escú Change communications No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.